¿Cómo trabaja? Digo, ¿viene esta ocurrencia del cuento, esta ocurrencia de la historia? ¿Y luego es sistemático usted para trabajar? ¿Es ordenado? Si estoy solo, escribo a la mañana y si tengo ganas, escribo también a la tarde. Ahora, generalmente, tengo entrevistas con el periodismo y entonces escribo cuando me voy a Europa o cuando me voy a Europa. Ya que mencioné Europa, ¿qué le trajeron los viajes, qué le aportaron los viajes? Bueno, muchas tardes, sin interrupción para poder escribir. ¿Es cierto que lo he escuchado decir esto, que a veces se ha pasado en el cuarto de un hotel que me es obviaje? Pero, ¿cómo no? En el cuarto de un hotel, al cuarto de un hotel le digo, tal vez, buenas novelas, para comparar con la posibilidad de las mejores que escribes. Pero es curioso esto, digamos, porque era como que el viaje le posibilitaba este espacio para la escritura, ¿no? Sí, sí. Y, digamos, el viaje le interesaba por el asombro que le podía producir lo extraño. Bueno, había muchas cosas que me interesaban, pero creo que uno se vuelve muy egoísta cuando escribe y que piensa que lo más importante es lo que está escribiendo. Ahora, si concluía algo, si concluía, veía el paisaje y tengo muy buenos recuerdos de Europa, ¿no? Pero lo primero era la escritura. Lo primero era la escritura. Y va a ser la escritura cuando me vaya a Europa. Tengo una invitación para Leipzig en marzo, para Venecia en abril, para París, entre esas dos. Y después me voy a un lugar que era acá en Zulmero, donde voy a alquilar un departamento y lo voy a pasar. Espero escribir una novela. La novela que estoy empezando con dificultades. Ya está empezando una novela. Ya estoy empezando. Y ya tiene la historia, el personaje. Sí, todo. ¿Nos cuenta algo? Bueno, les cuento cómo es el comienzo. Va a ser un... No va a ser muy satisfactorio lo que les cuento. Hay dos amigos, los señores, que inventan un sketch para hacerlo juntos. Y se lo hacen delante de amigos de ellos y quedan muy, muy divertidos. O sea, los otros son muy felices. Y les dicen que tienen que hacerlo en público. Bueno, entonces lo hacen en el Tabariz y tienen un gran éxito. Después, con el tiempo, uno y otro se casan y tienen hijos. Y quieren que la amistad, que avienten ellos, sigan los hijos. Y ahí empiezan las discordias. Un hijo se va, el otro lo persigue. Bueno, y ahí... Y ahí sigue. Y ahí sigue. Ahora que nombró el Tabariz, yo le voy a pedir que nos cuente cómo se llamaba aquella historia tan linda que le ocurrió con aquella Bataclana. ¿Se acuerda de eso? Puede ser que sí. ¿Aide, cómo se llamaba? Aide Bosán. Sí, yo estaba perdidamente enamorado de Aide Bosán. Estaba en los filas cero siempre. Pero, perdón, esto... Previamente ya el portero le había dicho algo así, que tenía que dejar los juguetes. Ah, sí, el portero me... Un día frente a una juguetería, yo miraba ansiosamente los juguetes, y me dijo, tenés diez años, sos un hombre, ya no te interesan los juguetes, te interesan las mujeres. Entonces, me enamoré de Aide Bosán, y la llamé por teléfono, y me citó para la salida de las artistas. El portero me prestó sus pantalones largos, y yo fui ahí. Y vi en la cara de ella una sorpresa y un disgusto. Esperaba un hombre y se encontraba con un chico. Entonces, la llevé a su casa, y después, de esa vez, cada vez que yo la amaba, la señorita Irene no estaba, ¿no? hasta que un día la testé. Y... estaba tan emocionado que hablaba con la boca abierta. Y... y alguien me dijo, boca abulice, mijito, boca abulice. Y ahí comprendí que no había nada que hacer. Y es muy... Y es muy gracioso también lo que le pasó por la misma... en estos gustos que tenía por estas mujeres, por Martita, la vecina. Ah, sí. ¿Cómo era lo de Martita? Sí. Es lindísima la historia. Yo se la cuento despacito. Que fue encontrarse con otra y se encontró con la vecina Martita y finalmente se fueron juntas. ¿Ella? Ah, sí, sí. También me pasó eso, claro. Cuéntelo, cuéntelo. Bueno, enfrente de casa de un conventillo y... la menor de las siete calzones, porque así la llamaban, eran siete hermanas, me hizo un día así y fui a ver la destina. La aburrí tanto que nunca más me quiso ver. Pero me presentó a Martita que parecía más animada. y hasta la llevé al campo a Martita y a una amiga de Martita y a mi profesor de box que se llamaba Willy Wood y le enseñaba a manejar el coche y él cuando se ponía nervioso en vez de frenar aceleraba íbamos a una velocidad impresionante manejados por Willy Wood. Bueno, y ahí apareció Martita en mi vida y cuando yo la creía más mía, en fin, en cuanto se hizo amiga de otra mujer y desaparecieron en un cadiac con un capó que ha quedado inmenso. Se acabó la vida. Sí, ya va, ya va.